En Oeste Rural analicemos ahora lo que ha sido este año 2019 en cuanto a la ganadería y para ello estamos con un consignatario, un conocido martillero de la zona, Martín Carvajal. Gracias por recibirnos Martín. Bueno, buenas noches Hugo, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, culminando un año de muy buenas ventas en cuanto a ganado, con un precio que se mantuvo con una tendencia alcista durante casi todo el periodo del año 2019. Y bueno, con un cierre te podría decir que si aún sigue siendo positivo, tenemos los últimos días del 2019 con escasez de agua, con los ganados gordos fijando nuevos valores y bueno, eso hace que también toda la escalera de reposición esté ajustándose hacia la baja, como lo demostró la reciente pantalla que tuvimos con una venta de 700 vacunos, que si bien las ventas fueron prácticamente totales, hubieron unos valores por debajo de lo que se vinieron manejando los últimos meses. En los embarques de ganado gordo, Martín, el escritorio llegó, por ejemplo, ¿a qué precio es lo máximo? Bueno, lo máximo que se logró por los ganados de la zona, con buenas terminaciones, en el ganado holandés rondó los 4.10, 4.12, y por los ganados de carne, hasta 4.25 en algunos negocios puntuales, en la cresta de la ola llegamos hasta 4.30. ¿Qué pasa con el ganado? ¿Hay ganado? ¿Falta en el campo uruguayo? ¿Cuál es el análisis que hacen finalizando el año? Y bueno, estamos en un departamento, una región muy atípica, donde hay más ganado, de repente, la densidad de ganado de repente es más importante que en otros departamentos por el hecho de los campos que tenemos, ¿verdad? Y por la producción, sobre todo, del ternero lando, que los tambos son muy intensivos en ese aspecto y produce cada vaca un ternero al año. Por lo tanto, podría decir que el índice de aparición en los departamentos de Colonia, en San José, en la Cuenca Lechera, es muy alto, es muy bueno y se produce mucho ternero. Pero bueno, dentro de los departamentos, en realidad somos los departamentos, Colonia, Soriano, San José, que menos cantidad de ganado tienen en rasgos generales. De cualquier manera, diría que casi el 10% de los ganados gordos del país salen del departamento de Soriano y parte de Colonia. Por lo tanto, mucho ganado viene de otras zonas a parar acá para invernarse y bueno, hay ganados gordos y de manera, a diferencia de en otros departamentos, hay ganado gordo de manera más permanente. Todos los meses hay embarques de ganado gordo, por supuesto que hay zafras de más o menos ganado, pero son departamentos que logran mantener un ritmo parejo de venta de ganado todos los meses. Y bueno, acá en la zona hay ganado gordo, Hugo, la verdad que no lo hemos notado. Te diría que los departamentos del norte son los que por ahí manejan todavía más las zafras y en este momento el norte está sacando ganado gordo, también por eso es que se están ajustando los precios porque la industria logra conseguir la oferta de ganado que necesita como para terminar los últimos compromisos del año. Tú nombrabas los tambos, estamos en una zona lechera, el fenómeno de cierre de tambos y demás. ¿Se fueron a frigorífico muchas vacas lecheras, Martín? Sí, se fueron, hay una rápida ecuación que te puedo comentar, Hugo, que lo que pasó en estos últimos dos o tres años con los ganados lecheros, el productor tuvo que sacar mucho ganado en producción, por ahí con índices de células somáticas altas o con poca capacidad de producir o ya vacas hechas, que anteriormente no salían, por lo tanto los rodeos en la mayoría de los establecimientos han mermado un poco. Y bueno, si bien en estos últimos meses se dio que una vaca de descarte valía inclusive más de lo que valía una vaca en producción o próxima a parir, se dio de que la gente pudo de alguna manera no vender la vaquillona próxima porque valía poca plata y vender o limpiar un poco más el rodeo lechero, pero seguimos con un déficit de producción, un déficit de poder reponer, un déficit económico, la mayoría de los establecimientos, Hugo, que por ahí no permite aún recapitalizar todos esos pasos perdidos que hubieron en estos últimos años de vaca a masa a los establecimientos, que bueno, que ahora en estas últimas semanas se mantiene de repente un entusiasmo interesante porque la ternera holandesa empezó a valer, ha habido nuevamente demanda, hay expectativas de negocios con China y bueno, la gente que se dedica al acopio y a empezar a tener stock de terneras empezó a comprar y está haciendo que el mercado se empiece a mover y eso es algo interesante para los tambos. Agradecemos Martín Carvajal por esta atención, estos minutos para nuestro programa, muy amable. A las órdenes, Hugo, como siempre, a los televidentes un saludo y bueno, el deseo de un próspero 2020. Así analizábamos el año 2019 en cuanto a la ganadería y también con este fenómeno que se da, el cierre de algunos tambos y vacas lecheras yéndose a frigorífico, algo que es lamentable, pero bueno, el momento productivo así lo indica. Seguimos en Oeste Rural. El mejor toro angus del mundo es uruguayo, se llama cardenal. Este es, sin dudas, el mejor toro angus colorado que he visto en mi vida. Así definía el experto escoceso-argentino Norman Cato al cardenal, cuando lo eligió como el gran campeón del Secretariado Mundial de la Raza realizado este año en Punta del Este. Si quieren carne, acá la tienen. Es un tremendo toro, ancho, completo. Pocas veces he visto un toro con tanta carne, tanta corrección y que se mueva tan fácilmente, agregó el especialista. Para el ingeniero agrónomo Rodrigo Fernández, de cabaña frigorífico modelo, es una confirmación. Nos impresionó desde los tres meses al pie de la madre, aseguró el director de la cabaña uruguaya. Acervo histórico de Colonia Valdense reprograma trilla. El tiempo reinante el pasado domingo en Colonia Valdense hizo suspender gran parte de las actividades de la segunda trilla tradicional. Se vendió la totalidad del asado con cuero y los chorizos de los tres animales faenados y solo se pudo hacer funcionar la cegadora por unos minutos. La organización está por estos momentos reprogramando la demostración de las principales máquinas antiguas para fecha que se dará a conocer oportunamente. Es de destacar que aquellas personas que abonaron la entrada podrán utilizarla para cuando se realice la actividad. Autel realiza actividad de fin de año. La Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería realizará su asamblea anual ordinaria este jueves 19 de diciembre. Será la hora 19 en primera convocatoria y 19.30 en segunda citación, siendo los temas a tratar los habituales en asamblea de distintas instituciones, aclarándose que se sesionará con el número de socios presentes. Luego se compartirá la cena de camaradería de cierre de actividades del año en su sede en Colonia Suiza. Se nos terminó el tiempo. Finalizamos aquí esta nueva entrega de Oeste Rural. Esperemos que ustedes hayan disfrutado de la información y de las imágenes, como también nosotros disfrutamos el realizar este trabajo, estar en contacto con la gente que trabaja en el campo y ver el producto de tantos emprendimientos. Y la invitación es para que nos acompañen en la próxima entrega, siempre pegadito a Punto Este. Gracias. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, seré como el viñedo que crece a chiro abierto, seré como el viñedo que crece a chiro abierto, seré como la fruta que no es de muerto, la que no tiene amo, la que no es del muerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo.